Con cerca de 31.000 votos, Jorge Soria concretó uno de sus más ambiciosos sueños, llegar al Senado. Alcalde de Iquique por 50 años y catalogado como uno de los últimos caudillos de la política chilena, el Choro Soria llega a la Cámara Alta con conocidas propuestas para los iquiqueños. Hemos dicho cosas clave para nosotros, vivimos de la soft, vivimos del puerto, necesitamos apoyo, la salud, la educación, la vivienda. Durante los comicios del 19 de noviembre, el exalcalde obtuvo una de las votaciones más altas del país, con un 34% de los sufragios. Votos que sitúan a Soria de 81 años en la Cámara Alta, instancia decisiva de discusión y legislación. Frente a la creación, formulación y voto de proyectos de ley, Jorge Soria señala que estaría todo hecho. Hay leyes, están hechas las leyes, no hay que hacer las leyes, no tiene que estudiar la Cámara de Diputados las leyes, hay que volver a los tiempos de Salvador Allende donde las leyes estuvieron dictadas. Fundador del PPD en Tarapacá y prófugo de la justicia el 2007, no cabe duda que después de medio siglo en la municipalidad, el exjefe comunal siempre tiene votos seguros, sobre todo por sus propuestas regionalistas, expansión portuaria y la eterna promesa de las casas de Loditos. Yo creo que esta es la resultante de 50 años de trabajo, cuando te digo 50 hay que contarle las veces que me han tenido preso, pero la clase política no ha muñequeado quitar el poder indebido, pero eso es parte del oficio y hay que echar para adelante nomás. Y frente a los dichos de sus adversarios políticos que cuestionan la edad con la que Jorge Soria llega al Parlamento, siempre hay fieles escuderos que salen en su defensa. Esta campaña la hizo así, desde las 7 de la mañana hasta las 2, 3 de la mañana en actividades que había que hacer aquí en Iquique, entonces tiene la energía, te digo, más que nosotros. Con un municipio heredado a su hijo Mauricio Soria y ahora con voz y voto en el Senado, no cabe duda que Jorge Soria se consolida como uno de los políticos más exitosos de la última época, solo queda esperar que su particular estilo de hacer política tenga aceptación en el Parlamento. Hemos sacado de Iquique la primera ciudad de Chile en desarrollo.